En plena tarde y en el estacionamiento de concurrido mercado, una mujer fue despojada de su camioneta y arrastrada por el piso en su intento de detener al responsable, mismo que logró huir. A la víctima la despojaron de una camioneta de la marca Forescape de color café que se encontraba debidamente estacionada en el cajón ubicado a un costado de la puerta principal del mercado. Este hurto lo registró la policía municipal el sábado a las 17.30 horas en la plaza comercial de la calle Estancia y la avenida Reforma en el fraccionamiento Valledorado. La corporación precisó que el robo no fue clasificado como violento porque no se utilizó algún arma u objeto para causar heridas, se usó una lámpara tipo teaser para despojar la unidad del propietario. Imágenes de las cámaras de vigilancia publicadas en redes sociales mostraron el momento del robo en el estacionamiento del popular mercado a plena vista de otras personas que se encontraban en la plaza comercial. En las imágenes se puede observar que los presuntos ladrones, un varón y una mujer, llegaron al estacionamiento a bordo de un vehículo tipo sedán, luego se estacionaron a un costado de la unidad de su víctima. El masculino bajó de su carro por la puerta del copiloto, se dirigió a la puerta del piloto de la camioneta, se sube al vehículo ajeno ante la presencia de su propietaria, misma que es auxiliada por un varón que estaba en la plaza. El ladrón arrancó la camioneta ajena y arrastró por varios metros del estacionamiento a la propietaria de la unidad que trataba de evitar que se llevaran su propiedad, también al individuo que llegó al auxilio. El hombre que trataba de ayudar quedó parado mientras que la mujer afectada cayó al piso, en tanto el ladrón abandonó el estacionamiento con la camioneta ajena. Hasta la tarde de ayer las corporaciones policiales de la ciudad no habían informado del arresto del ladrón, ni de la mujer que abandonó la plaza en el carro en que ambos sospechosos llegaron. Para En la Mira TV, César Córdoba.